Hola de nuevo amigos, ya saben, 35ª jornada de Liga y la Unión Deportiva de Almería no ha podido volver a sumar como en los anteriores partidos en los que a domicilio el equipo de Pepe Mel consiguiera ganar 0-1 ante la Unión Deportiva de Las Palmas, un ex-equipo, el segundo 0-1 ante el Rayo Vallecano, ante el Real Betis, otro equipo suyo, por cierto que la oficina de la Unión Deportiva de Las Palmas, pues lo recordaba con cariño y lo despidió también con gran amabilidad, la verdad es que la Unión Deportiva de Almería pagó caros los errores defensivos porque no estuvo mal en ataque y al final la consecuencia fue esa derrota por 3-2 al equipo verde y blanco que si se estaba jugando pues todavía un puesto en la Europa League en diferencia a la Conference League que es la que de momento no prefiere el conjunto verde y blanco ni la Real Sociedad con quien se la está disputando estrechamente. Hoy de nuevo cartel de lujo gracias a nuestros invitados en el de Marque para hablarles de esta jornada de competición y de lo que depara esta recta final en una semana intensísima. El próximo jueves decíamos 9 y medio de la noche Unión Deportiva de Almería frente al Barcelona y el próximo domingo horario unificado 7 de la tarde en Somos en el Real Club Deportivo Mallorca frente al conjunto de Pepe Mel. Será la penúltima jornada ya quedaría esa última jornada ante el Cádiz de nuevo en el Power Hore Stadium. Hoy tenemos digamos que la satisfacción de poder contar con un joven futbolista de la Unión Deportiva de Almería. Tanto puede ir convocado con el primer equipo aunque le ha faltado una pizca para debutar como lo viene haciendo en el filial donde viene destacando de maravilla. Me estoy refiriendo a Paco Sán, el defensa central del filial de la Unión Deportiva de Almería que por cierto pues este fin de semana viajó con la expedición del primer equipo hasta el Benito Villamarín. Paco, buenas noches, bienvenido al de Marque. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado estar aquí. Gracias por estar con nosotros, Paco. La primera pregunta. Bueno, has viajado varias veces con la expedición del primer equipo y ayer viste el partido desde el banquillo. No sé si llegaste, creo que sí, también a calentar, pero lo estás rozando, ¿no? Pero no te ha surgido todavía la oportunidad de poder debutar con el primer equipo, ¿eh? No, todavía no. Es verdad que para mí estar ahí ya es un lujo, un premio al esfuerzo que se viene dando y sobre todo que yo creo que lo más importante es estar preparado para cuando se dé la oportunidad, que yo creo que lo que hay que hacer es aprovecharla cuando venga y estar preparado y seguir trabajando como se viene haciendo. De maravilla porque además durante prácticamente toda la temporada, ¿no? Vienes entrenando con la primera plantilla, con los distintos entrenadores, ¿no? Que han entrenado el primer equipo. Todos han contado contigo, pero ha faltado esa decisión final de darte la oportunidad igual que a tu compañero y amigo Marcos Peña, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, yo me alegro muchísimo por él, por todo lo bueno que le está viniendo y es verdad que he estado cerca, he calentado varias veces, incluso en casa y fuera de casa, pero es verdad que todavía nos ha dado esa pizca de suerte y solo queda seguir trabajando y con la misma ilusión y la misma motivación. Bueno, me has escuchado hacer la presentación y la verdad es que me imagino que todos los oficinados de la Unión Deportiva de Almería nos lamentamos del partido de ayer por esas cuestiones defensivas. ¿Tú cómo lo viviste desde el banquillo o desde la zona de calentamiento del Benito Villamarín? Que debe impresionar, ¿no? Porque la verdad es que tiene unas gradas impresionantes y casi 50.000 espectadores para veros. Sí, la verdad que juega un campazo, yo creo que a la altura de grandes estadios, como puede ser el Bernabéu. Y la verdad que lo vivimos con mucho ímpetu, como lo venimos haciendo los demás partidos. Al final fue un partido con mucha ida y vuelta, muchos goles. Hay momentos del partido donde te ves más arrinconado, otros donde te ves mejor con balón, incluso pudiendo hacerle daño a ese Betis. Y al final los compañeros están ahí para cuando los necesitas y te apoyan en todos esos momentos. Muy bien, pues es la primera valoración de Paco Sán. Tenemos que conocer un poco más a este joven valor de la cantera de la Unión Deportiva de Almería. Cantera, bueno, ya es su segunda temporada en el final de la Unión Deportiva de Almería. Llegó precedente del Getafe de la mano de Alberto Lasarte, igual que pasara o sucediera con Marcos Peña. Pero en estos jugadores jóvenes con tanto talento puede estar el futuro de muchos de los importantes futbolistas de futuro, insisto, futuro de la Unión Deportiva de Almería. Conoceremos más la intrahistoria de este jugador que viene haciéndolo de maravilla en el equipo filial, ahora que el filial también va a adquirir su gran protagonismo con el playoff de ascenso. Completamos la mesa con nuestro buen amigo, entrenador, fue el primer entrenador de la Unión Deportiva de Almería. Ya no creo que necesite más información, porque si nos remitimos a su etapa de jugador, bueno, todos saben cuál ha sido su brillante etapa como futbolista. José María Salmerón, que ha hecho una turné, ha estado viendo partidos de la Premier, aparte de partidos de la Primera División, y que hoy está con nosotros. Se lo agradecemos. José María Salmerón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, muy bien. Bueno, te pregunto primero por esa turné, después veremos imágenes de algunas de las fotos que has dejado en las redes sociales, pero bueno, tuviste ocasión de ver al Aston Villa de Unai Emery, allí hay un buen amigo que trabaja con él, que también fue tu segundo entrenador, y después has estado viendo, como siempre hacen, equipos y partidos de la Liga Española. Sí, es lo que toca cuando no estás en el verde, pues realmente tienes que estar en un continuo trabajo de ir a ver jugadores, de ir a ver equipos, también a ver compañeros. Yo creo que ver la metodología de trabajo, las instalaciones, todo pues de un entrenador tan importante que hemos una ahí, pues siempre es bueno para todo. Y en ese aspecto, pues nada, pues agradecer el cariño que han tenido conmigo esa semana que hemos estado ahí en Birmingham, que me han tratado sensacional y que he podido convivir una semana con ellos en todos los aspectos. De maravilla, pues después podremos hablar de ello. Te pregunto, ¿no? El partido de ayer en el Benito Villamarín nos dejó, decíamos, ese sabor agridulce o amargo por aquello de que la Unión Deportiva de Almería compite en ataque. Lo que pasa es que es demasiado frágil en defensa y lo hemos venido comentando durante toda la temporada, ¿no? Qué pena, porque si se hubiese apuntalado seguramente esta demarcación del equipo, podríamos haber soñado con otras expectativas. Sí, es cierto. Yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces. Lo dijimos hace 20 semanas, hace muchos meses, incluso es que si miras atrás hasta de los primeros partidos. Es decir, al final el equipo ha encajado gol y yo creo que es el gran hándigar que ha tenido para que este equipo no consiga su objetivo que estar en primera división, sino que encajar tantos goles. Creo que han sido 70 o 70. 70, hemos llegado a 70. La cifra de 70 esta jornada. Pues creo que son muchos goles, creo que seguramente será el equipo con mal goles encajado. Le saca dos al Granada. 68 tienen contra el Granada y 70, es decir, los dos. Sí, pero los dos que han bajado. Al final, uno de los grandes problemas es cuando tú tienes que ser un equipo mucho más fuerte defensivamente. Y el Almería es verdad que ha demostrado en muchos partidos tener la iniciativa del juego, tener ser un equipo con agilidad, rápido y que pueda hacer daño a cualquier equipo, pero que dentro del área ha sido muy frágil y eso lo ha hecho que al final descienda. Paco Gregorio, el jefe de deportes del diario de Almería, nos acompaña para hacer también su valoración, análisis de la situación en este tramo final de la competición. Nada que nos sorprenda ya, lamentablemente, pero sí que se pueden sacar, no sé si conclusiones, lecturas en relación a lo que podría deparar la próxima temporada. ¿Con qué bueno se puede quedar y con qué no se debe quedar la Unión Deportiva de Almería para la próxima temporada? Es una reflexión seguramente más profunda que la pregunta a vos de pronto que le ha llegado allá a mi compañero, pero sí que le pido esa primera valoración del partido y de la lectura que puedas hacer. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juanjo. Pues un poco más el eterno día de la marmota en el que ha vivido esta temporada la Unión Deportiva de Almería, por desgracia. Esos 70 goles en contra pesan como una losa. Para ponerlo en contexto, en la historia de la Almería, en el fútbol profesional, desde que sube a primera, a segunda división en el año 2002-2003, si no recuerdo más, son 22 temporadas consecutivas. Solo en la 13-14 encajó más goles en contra. Fueron 71 a final de la temporada y quedan todavía este año tres partidos por terminar la competición. Ese año no se bajó, curiosamente fue el año de Francisco, que se consiguió la salvación de forma casi milagrosa. Aquella defensa estaba formada por Rafita, Duarbier, Trujillo y Torsiglieri, si no recuerdo mal tampoco. Hoy en día, tantos años después, nos vemos en una situación de que... Torsiglieri no era malo, ¿eh? No, Torsiglieri no era malo. Efectivamente, tampoco quiero faltar a ninguno. No, 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 digo que Torsiglieri era bueno. Pero estadísticamente es la defensa que quedó marcada por haber encajado el máximo número de goles en contra en la historia de la Unión Deportiva de Almería en el fútbol profesional. Fueron 71 y a esta altura son 70. Que, si lo dividimos entre las 35 jornadas que se llaman disputadas, que son dos goles por partido. Una media de dos goles por partido. Es una cosa tremenda. Dos goles por partido, tienes que hacer tres para ganar. Tiene razón, Paco, porque la faceta ofensiva son 36 goles a favor. Porque está bien para un equipo. Dentro de la media de un equipo que compite por salvarse. Efectivamente. Incluso más que algunos que están en la zona tibia de la tabla. Porque allá estuve mirándolo. Más que, por ejemplo, que el Cádiz, más que el Rayo Vallecano, más que el Mallorca, más que la Unión Deportiva de Las Palmas, que ha picado un bajón en las últimas jornadas. El problema, efectivamente, ha estado, como también comentaba José María Salmerón, en la zona de atrás. Y esto nos hace retrotraernos un poco al mercado de fichajes en verano. Que ya se sabía que había que reforzar esa posición, esa desmarcación, el eje de la zaga. El club se puso a ello, pero a mi juicio falló en el perfil que se buscó. Porque tú no puedes prescindir de tus dos centrales titulares, como fue el caso de Eli y de Babich, para sustituirlos por otros dos que, en teoría, te van a dar ese salto de calidad, llámense Montes y Edgar, y dejar a los teóricos suplentes, que ya lo eran en el equipo, como Chumi y Kaiki, que no te van a aportar competitividad. Se ha dado, buscando dar un paso adelante, se ha dado un peligroso paso atrás, porque es que la temporada pasada ya se terminó con muchos goles en contra. Creo que fueron 65. Ya se demandaba que eso se debía corregir, pero se falló el diagnóstico. Con Edgar, sabes bien, Paco, que existen, digamos, distintas apreciaciones. Porque hay entrenadores que lo ven como medio centro y otros que lo ven como defensa central. El problema es que él vino con esa función de polivalencia, para jugar como medio centro a priori, echar una mano en el centro de la defensa. Y como las cosas no terminaban en salir, en el eje de la zaga han terminado jugando muchos partidos, y al final también la ha penalizado. Pero, por H o por B, el equipo no ha funcionado, y la muestra fue lo de anoche en el Villamarín, es que ya no hay por dónde agarrarlo, porque son directamente regalos al rival los tres goles. Sí, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y no es cuestión de hurgar más en la herida, porque evidentemente no es la cuestión, ¿no? Pero sí analizar la situación para, con una crítica constructiva, ver dónde la Unión Deportiva de Almería tiene, sobre todo, que enfatizar muchísimo para que la próxima temporada pueda apuntalar bien, apuntalar bien esa faceta del juego en la que, bueno, pues ha tenido esa carencia, y le ha venido lastrando como consecuencia a lo bueno que haya podido hacer de medio campo en adelante, ¿no? Por ejemplo. Vamos a escuchar a ambos entrados la lectura que hacían, tanto Manuel Pellegrini como Pepe Mel. No sin antes recordarles que, en la encuesta que les proponemos, pues fíjense ustedes que el más destacado, y os pregunto a vosotros quién fue para vosotros el más destacado, y ahora desvelamos quién va ganando en el porcentaje como jugador más destacado del partido de la Unión Deportiva de Almería, Paco, ¿por quién votarías tú? Pues yo dudaría entre Massimiano, que volvió a aparecer como últimamente, Marcos Peña hizo un partido también bastante interesante, Pubil, pese a la zozobra generalizada de la defensa, no lo hizo tampoco mal, y para de contar, tampoco... Pues si maneras al menos por quién habría votado. Bueno, me gustó mucho el partido de Marcos Peña, porque fuiste un partido muy serio, al final fue un jugador que no perdió pelota, fue muy en corto, pero realmente siempre estuvo apoyando, y me encantaría por Pubil, porque en ataque, sobre todo, pues dio mucho. Muy bien, pues ahí se acercan ambos. Si te pregunto a ti, Paco... Bueno, a mí no me puedes preguntar, pero para mí también, o sea, no es porque sea compañero del filial, pero Marcos Peña me gustó mucho el partido que hizo. Muy bien, pues aunque no te pregunte y no respondas, dejamos a Marcos Peña. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Pues vamos a ver la encuesta cómo va, porque precisamente Marcos Peña, el jugador canterano de la Unión Deportiva de Almería, por primera vez lidera la clasificación con un 52% por delante, de Mar Pubil con un 24% y de Leo Batistao, que marcó el primer gol de la Unión Deportiva de Almería con el 19%. Marcos Peña, ahí lo vemos, ahí van 194 votos, esto puede cambiar, pero de momento, con diferencia, Marcos Peña, el que lidera la clasificación del jugador más destacado. Ahora sí que escuchamos tanto a Manuel Pellegrini como a Pepe Mel. Desgraciadamente, a pesar que tuvimos dos veces con dos goles por arriba del marcador, creo que dos goles muy psicológicos, el primero porque fue un minuto antes que terminara el primer tiempo y el segundo fue inmediatamente que nosotros habíamos convertido el tercero. No hay que olvidar que este equipo le empató a la Real Sociedad de Visita, no es un equipo que estará muy mal ubicado en la tabla, pero tiene jugadores importantes y juegan bien al fútbol, cuesta recuperar el balón, así que creo que en eso hicimos un partido por momentos buenos, por momentos quizás presionado por el mismo resultado, no cometer errores. Es muy complicado la semana, el día a día, habiendo descendido y trabajar sin un objetivo, la verdad es que es muy complicado. Sin embargo, los chicos están sacando orgullo, a pesar de los errores que tenemos, que nos condenan, encajar tanto gol nos condena, pero ya lo has visto, el Betis ha pedido la hora, la gente pidiendo la hora, creo que hemos apretado, hemos dignificado la profesión y a mi modo de ver, de nuestro centro campo para adelante, hemos hecho un muy buen partido. ¿La sensación esa de incluso haber regalado, dar demasiadas facilidades atrás y que el empate lo habéis tenido cerca? Sí, 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 es un buen resumen. Hemos empezado, creo que, regalando al Betis la opción de ponerse por delante. Los dos partidos que hemos ganado conmigo es porque hemos conseguido hacer portería cero y nosotros tenemos argumentos para hacer daño al rival. Pero claro, te pones con 2-0 tan pronto en el Villamarín, un equipo que juega bien, que lo hace bien, y sin embargo, pues hemos sacado orgullo, hemos sacado fútbol, porque con orgullo solo no vale, hemos sacado fútbol, creo que hemos hecho un buen fútbol de centro campo para adelante, hemos llegado por diferentes sitios y hemos tenido opciones de empatar, seguro que sí. Y está claro, como te he dicho, que el público y el propio equipo pidieran la hora. Bueno, después podremos seguir escuchando a Pepe Mel, ¿no?, cuando le preguntan sobre su futuro, que es una pregunta muy recurrente en las últimas comparecencias, porque, bueno, ya sabemos que ha ganado dos partidos, ha perdido cuatro y ha empatado otro ante la Real Sociedad. Las dos victorias, ya saben, la hemos comentado antes, y bien, la saben ustedes, ¿no?, en Las Palmas y frente al Rayo Vallecano. Muchos de los jóvenes espectadores no sabrán que Pepe Mel fue compañero como futbolista de José María Salmerón y compañero cuando entregaba al Polideportivo Gido, primer entrador y segundo entrador, ambos del conjunto celeste. José María Salmerón, por tanto, conoces bien, desde mucho tiempo atrás, al entrenador de la Unión Deportiva de la María, ¿no? Sí, lo conozco hace mucho, ¿no? Yo me acuerdo la primera pretemporada que hice, que estaba él ya en el Castilla y, bueno, pues fuimos compañeros durante una época. Un goleador, goleador avispado, listo, inteligente, gran capacidad rematadora, yo lo recuerdo sobre todo en la etapa del Betis. Definía muy bien, era muy listo y dentro del área era muy determinante, era un delantero que, de los goleadores de antes, de, bueno, pues sobre todo, porque tenía una gran definición, un gran golpeo de pelota y casi siempre ibas a puerta y era un, bueno, estaba con mucha calidad y, ya digo, sobre todo en esa definición que hacía de él que fuese un gran goleador. Y después compartiste esa etapa en el Polideportivo Gido, ¿no? Bueno, se puede decir que Pepe Mel es un entrenador con mucha experiencia, que sabe manejar seguramente pedagógicamente incluso a los jugadores del banquillo, que intenta sacar el máximo rendimiento según las cualidades de cada uno y que a la Unión Deportiva de la Merida, un equipo que ya cuando lo cogió estaba desahuciado, ha conseguido dos victorias. ¿Qué peso tienen dos victorias, aun cuando quedan todavía tres partidos para que concluya la liga? Pues eso dependerá de lo que cada uno lo vea, ¿no? Como quiera verlo. ¿Tú cómo lo ves, José María Salmerón, en un equipo que no había ganado ningún partido que haya venido y haya conseguido dos victorias a domicilio y un empate en el campo de larga sociedad? Pues yo le doy mucha importancia porque este equipo no había ganado ni un solo partido. Al final, él lo ha dicho. En el momento que ha sido capaz de mantener la puerta a cero, pues el Almería tenía argumentos para poder ganar en cualquier campo. Bueno, entonces, bueno, yo creo que ha ganado dos partidos. Empató también, me parece, que en la Real, en la Realidad, un partido bastante importante. Y, bueno, el valor del trabajo de él es bueno. Al final, el equipo, ya desde hace tiempo, sabíamos que si no era capaz de solventar el gran problema que tenía con el gol en contra, en la puerta, sobre todo en su área, pues iba a ser muy difícil. Entonces, yo creo que ha hecho un gran trabajo. Se ha visto un equipo también que, además, que ha tenido agilidad, que ha tenido velocidad, que ha sido ágil. Ayer, como él dice, pero es que lo vimos, hubo momentos donde el Betis sufrió mucho y donde se le vio que podía incluso hasta empatar. Entonces, al final es muy complicado. Si dos goles por partido tienes que meter tres cada semana, pues así es casi imposible. Paco, ¿y tú cómo lo logras? Yo soy algo discrepante, pero voy a exponer mis motivos. A mí me da un poco de pena la situación de Mel, porque vino a levantar un muerto, se le ve un entrenador honesto, que sabe a lo que vino y lo que se le encomendó. Pero luego también analiza esas dos victorias y fueron un poco también producto de las grandes actuaciones en los dos desplazamientos de Luis Massimiano. Es decir, soportó un bombardeo tanto en Las Palmas como contra el Rayo. Bajo ese prisma hay algunos partidos en los que Garitano también mereció haber sacado mucho más botines. Es decir, que donde la moneda cayó cruz casi siempre con Garitano o atrás, a Pepe Mel le ha caído un par de partidos de cara. Pero tampoco he visto yo una mejoría excesiva en el rendimiento del equipo ni en el juego. Dicho esto, pues hay que valorar que son dos victorias en un equipo que, como decimos, estaba muerto. Era un cadáver y eso hay que valorarlo. Que luego en cada comparecencia de prensa aproveche un poco para reivindicarse públicamente. Paco, ahí yo, Pepe Mel se limita a responder las preguntas nuestras. Evidentemente, la pregunta de la prensa. Pero yo creo que lo mejor que él puede presentar al final de los diez partidos es su bagaje en esas diez jornadas. Hablando internamente con el club y decir, señores, esto es lo que había, vosotros sabéis lo que me he encontrado, porque más que nadie no lo sabe, la dirección deportiva, lo que hay ahí. Y valorar, hacer balance y ver si se merece la pena darle un proyecto de ascenso a primera división o pensar en otro perfil. Yo creo que a él no se está haciendo un favor a sí mismo en cada rueda de prensa vendiéndose de ese modo, porque ya roza la súplica. Yo entiendo que él tiene un currículum que defender. Y quizás, fíjate, lo veo como pensando que si al final el Almería no apuesta por él, pues por lo menos dejar ese trabajo y que algún equipo lo tome en consideración a futuro. Bueno, distintos puntos de vista. Yo sí agradezco que cuando se le pregunta a un entrador responda y abiertamente. Muchas de esas consecuencias de lo que dice Pepe Melo son a preguntas de los compañeros de comunicación. Lo que decía, imagina, porque el corte, imagino, lo pondrá ahora cuando dice, bueno, de momento he ganado un partido, gané el segundo, me encomendaron uno, he ganado dos, y va a ver si ganamos el tercero. Pero Paco, voy a poner el corte entero. Es que son los compañeros de Onda Cero Sevilla quienes le hacen la pregunta. Sí, sí, claro. Que son amigos de su etapa en el Real Betis. Por lo tanto, yo creo que hay que verlo también en su contexto. No es que pasa el piso del gapo y va a darlo y yo aprovecho para decir esto. Le preguntan y él responde. Yo en ese sentido, y José María Salmenón, que siempre se tiene que poner después de los partidos en la sala de prensa, pues me imagino que te ves en la tesitura de responder a lo que te preguntan. Es que al final es una respuesta, seguramente, a una pregunta que le hace. Después lo veremos. Yo quería preguntarle a Paco Sanz su versión como joven futbolista del filial, que, bueno, te llama Pepe Mel para entrenar con el primer equipo y me imagino que también te diré algunas consignas con su experiencia, con su conocimiento y la idea de fútbol que tiene, ¿no? En tu caso, ¿qué tal es tu relación con Pepe Mel, Paco? Bueno, mi relación con el míster es buena. Es un entrenador bastante cercano. Yo creo que con todos los que hemos subido alguna vez a entrenar hemos sentido esa cercanía y eso se agradece. Y al final es un entrenador que también, yo creo que tal y como lo hacen las ruedas de prensa y con los medios de comunicación, tiene las ideas claras. Con nosotros también nos lo manifiesta de tal modo. Y como habéis dicho, es un estilo de juego definido. Con nosotros, al final nos da pequeños matices. Yo creo que está claro. En diez jornadas es complicado revertir un modelo de juego que tienen los jugadores desde el principio de temporada. Pero al final, sí, te dan pequeños matices y pequeños detalles para que puedas ir mejorando y sobre todo, como joven futbolista, puedas ir progresando. Vamos a ver imágenes de entrenamiento de la Unión Deportiva Almería, de la primera plantilla. En muchos de ellos, aquí vemos a Pepe Mel, en muchos de ellos Paco Sanz, que prácticamente he dicho que durante toda la temporada y con los cuatro entrenadores que ha habido en el primer equipo, has tenido ocasión de poder entrenar. Ahora, ¿recuerdas alguna consigna especial que en el caso de Pepe Mel te haya encomendado por si surgiera la oportunidad de que tuvieras que jugar en un momento determinado? Sobre todo, teniendo en consideración, Paco, que si algo le está faltando a la defensa es contundencia, y que me imagino que Pepe Mel también debe estar preocupado por esa situación. Ya lo ha manifestado la sala de prensa y que es uno de los aspectos, seguramente, a corregir en el equipo. Aquí te vemos, por ejemplo, uno de los entrenamientos. Sí, bueno, la verdad que es algo claro que te dejan. Yo creo que un central lo primero que tiene que ser es contundente. Luego, si puede ayudar en la salida de balón, mejor que mejor. Al final es algo que se pide, sobre todo en el fútbol actual. Pero, sobre todo, esa contundencia. Yo creo que es complicado que nosotros, jóvenes, podamos dar eso que le esté faltando al primer equipo. Pero, bueno, siempre con esa ilusión y, sobre todo, sabiendo que es lo que se te pide. Sí, la verdad es que la temporada igual no ha sido, porque no ha ido bien, muy propicia, ¿no? Para que igual hubierais tenido más oportunidades, ¿no? Los jóvenes del final. Pero ahí está el caso de tu compañero Marcos, ¿no? Que desde aquella vez que lo puso como titular en Las Palmas, la verdad es que ha venido rodado, ¿no? Los dos partidos han sido con él de titular y la verdad es que las cosas de maravilla. Lo decía José María Salmerón, hace un juego fácil, tácticamente muy bien posicionado, trata de no arriesgar para no perder balones y eso siempre va en beneficio del equipo, ¿eh? Sí, yo creo que tuvo su pizca de suerte, que es que tuviesen esas bajas en ese partido en todas las palmas, pero vamos, aprovechó esa oportunidad a las mil maravillas, yo creo que se está haciendo un hueco en el primer equipo. Ahí te vemos con él y tú también ahí, en ese rondo con el primer equipo, muchos rondos con el primer equipo, ¿eh? Sí, sí, a Pepe Mel le gusta mucho ese tipo de rondos y creo que también te ayuda un poco a activarte y a coger un poco esos detalles técnicos para poder entrar en calor. Bueno, pues aquí estamos viendo precisamente imágenes de entrenamiento de la primera plantilla de la Unión Deportiva de Almería. Si algo tiene Pepe Mel y ya lo hizo la Unión Deportiva de Las Palmas es que ha dado oportunidad a muchos chavales de la cantera. En Almería ya estamos y conocemos todos perfectamente el nombre porque ya es internacionalmente conocido, diría, porque el hecho de que haya jugado ya varios partidos en primera división pues lo ha puesto en el mapa, ¿no?, del fútbol internacional a Marcos Peña. Ayer hablaban en los comentarios del partido, pues, maravillas del medio centro de la Unión Deportiva Almería P, ahora en el primer equipo y ya definitivamente, porque así se dijo, un jugador que había repescado, ¿no?, del Málaga, como aquí confesó Alberto Lasarte el pasado lunes. Y en tu caso, Paco Saz, bueno, pues, llegaste procedente del Getafe, del filial de Getafe. Aquí te vamos con Coné, ¿eh? Hay que ser fuerte para competir con Coné, ¿eh? Sí, 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 buen duedo ahí con el animal. Bueno, tenéis buen rollito dentro de la plantilla. Llegabas procedente del Getafe y decías que te trajo, que viniste de la mano de Alberto Lasarte, ¿no?, que ha tenido mucho ojo, ¿no?, para configurar ese buen plantel de futbolistas que había completado el filial, ¿no? Sí, eso es. Como tú has comentado, nos trajo, Alberto, a muchísimos futbolistas que al final venimos viniendo desde el juvenil y la verdad que muy agradecido con él, que al final él apostó por nosotros cuando todavía no habíamos pegado ese salto y un poco gracias a él se están viniendo estos resultados. Muy bien, pues aquí vemos imágenes y vemos también el rostro de Paco Saz. Bueno, un jugador talentoso, me decías que además está compaginando su profesión, porque hay que denominarlo profesión, en su caso, de futbolista con la de estudiante en la Universidad de Almería. Así es, ¿no? Trata de compaginarlo de la mejor manera posible y sacas tiempo. Antes de venir a los estudios de Interalmería Televisión, incluso has pasado por la universidad. Así es, ¿no? Sí, así es. Yo creo que todo en esta vida es organizarse y como has comentado, estoy en horario de tarde y me ha dado tiempo a acabar la universidad y a venir corriendo aquí al estudio a grabar con vosotros. Que estabas estudiando. ADE, me dijiste, ¿no? Sí, estoy en segundo de ADE y la verdad que muy contento. Yo creo que es algo que llevaba ya tiempo queriendo hacer y sobre todo que yo creo que puede ser llevadero con el fútbol. De maravilla. Es algo ejemplarizante, ¿no? Poder compaginar la profesión futbolística con los estudios. Necesita organización, sobre todo. Esta mañana, imaginaos, llegan de Sevilla, hacéis el entrenamiento y después a casa, después universidad y después a cumplir con los medios de comunicación locales como es el caso del embarque. Sí, día completito. Día completito y se agradece, se agradece. Sobre todo lo agradecen nuestros espectadores, ¿no? El hecho de poder verte aquí con nosotros, Paco. Muchos espectadores, ¿no? Tenemos muchísimos mensajes que no nos dará tiempo a leerlos todos. Vamos a darle cabida a alguno de ellos. Pepe Artés dice Se compite, que es lo importante. Los fallos en defensa han sido un lastre que nos han empañado durante toda la temporada. Sí, comenzando que teníamos y tenemos equipo para no haber descendido. En estos momentos, todo lo que se diga no tiene mayor trascendencia. Ahora solo queda no abandonar el equipo y renovar abonos y ser una afición fuerte y unida. Aupa, Almería. Bueno, pues este mensaje muy constructivo de nuestro amigo Pepe Artés, Luis López Morales, dice Una defensa que no se merece ni estar en segunda y un equipo de Pepe Mel que mejora a sus predecesores. Para el año que viene, defensa nueva, excepto bubil para reconstruir este equipo. Pepe Arriola dice Lucas a negociar su continuidad. Es interesante. Manuel Montoya Larcón dice Acidentes y fallos puntuales han dictado el resultado. Creo que Mel se merece seguir la temporada próxima y nada de experimentos raros. Si hubiera llegado con más tiempo, se podría haber evitado el descenso. A ver si ahora la dirección deportiva destroza el equipo. Hay que actuar con inteligencia y hacer un grupo competitivo. Bueno, lo dice como negando. A ver si la dirección deportiva no destroza el equipo. Hay que actuar con inteligencia y hacer un grupo competitivo. Seguimos leyendo algunos más. Manu Lau dice Defensivamente somos de regional y eso nos costó la categoría. ¿Para qué mencionar jugadores si a la vista están de cada partido? Joaquín Andújar Lazo dice Defensa de regional. Uda Altiplano mereció más. Además, pues lo dudo. Tres regalos y una sensación de mediocridad que contagia a sus rivales. Mel, con sus declaraciones triunfantes de haber ganado dos partidos, se puede ir a su casa en Sevilla el verano que viene. Bueno, no le gustó precisamente esas declaraciones que después podremos oír en su contexto completo. Lo que no tiene culpa es que los cinco peores centrales de primera y tercera sean nuestros. Para la próxima temporada de los toales titulares solo me quedaba Pubil, Maximiano, Suárez y Peña. Bueno, pues lógicamente después de una derrota ese es el estado de ánimo de los aficionados. Leo este último por la tanda final. ¿De qué vale competir y jugar un partido a buen nivel si se cometen errores groseros y puntuales en defensa impropios de equipos de primera? Esta desagradable película la hemos estado viviendo toda la temporada y nos ha impedido conservar la categoría. La planificación para segunda tiene que empezar por cambiar toda la defensa y fichar jugadores experimentados en esa categoría. La que hay y he visto el resultado no es válida ni competitiva. Lo demás es cuestión de acertar en salidas y llegadas de nuevos jugadores y se pueden conservar los que de verdad se merecen continuar en el equipo. Bueno, pues muchísimos mensajes que hablan de, lógicamente, el estado de ánimo de un equipo que estamos despidiéndonos de primera división. Algo que decir, Paco, a la sensación general de la afición de la Unión Deportiva de Almería en cuanto a la confección de un equipo competitivo y se apunta tanto a la defensa que lamentablemente los que todos nos gustaría que siguieran seguramente serán los que se marchen porque serán los que cuenten con ofertas para salir. Es muy difícil retener a Pubil, retener a Massimiano, son jugadores que han demostrado que son de la categoría, son de primera división y Pubil ya hay equipos siguiéndolo, Massimiano también me consta que hay interés incluso de equipos de fuera de España que lo están monitorizando para poder llevárselo porque el Almería lo adquirió en propiedad por parte de la Lazio, creo que la propia Lazio hizo un comunicado explicando que había costado ocho millones de euros y es muy difícil retenerlo. Sí puede retener un jugador canterano como Marcos Peña que, bueno, ha hecho una irrupción en primera división a ver si con suerte disputa este verano el europeo sub-19 que ya estuvo el otro día en esa concentración. Tiene todas las pintas de que no tiene el recorrido de poder exhibirse o demostrar sus cualidades en segunda división y retener quizá algún otro jugador más tipo diferencial que te pueda aportar gol el año que viene para ese objetivo de acceso como pueda ser Luis Suárez que tiene la ventaja en la Almería de que como ha estado prácticamente toda la temporada lesionado va a ser difícil que lleguen ofertas suculentas por él pero habrá que pelearlo también. Es decir, la columna vertebral jugadores hay pero no sabemos va a depender todo en un club que se basa en la venta va a depender de lo que llegue y lo que finalmente se termine vendiendo porque jugadores también como Ramazano y Robertone han cumplido ciclos y está claro que también saldrán. José, ¿tú serías partidario de hacer una revolución para la próxima temporada o cómo lo verías? Si de ti dependiera no es fácil No, no es fácil porque seguramente es lo que has dicho los que tú quieres que se queden a lo mejor pues tienen posibilidad de marcharse o de venta y el club tiene que yo intentaría que se quedaran bastantes jugadores es decir no me gustan las revoluciones porque es comenzar de nuevo y tener una base importante me parece que es ideal para el año que viene a partir de ahí y a potenciar el equipo en todas las posiciones pero no me gustan las grandes revoluciones porque eso no lleva nada más que a problemas Es como desaprovechar un poco el camino andado en cierta medida de eso sí que puedes corregir lo que creas que no ha no ha estado a la altura y enderezar de alguna manera para aprovechar lo bueno que se haya podido hacer ¿Qué hay de bueno? Bueno, pues de bueno está un jugador como Marcos Peña de bueno está la proyección que tienen los jugadores del equipo filial y aquí está con nosotros Paco Sán que antes o después merece una oportunidad para que veamos a este defensa central que viene destacando con el filial igual que lo ha venido haciendo Marcos Peña vamos a ver por cierto imagen de la expedición de la Unión Deportiva Almería cuando llegaba al Benito Villamarín y decía ahí te veremos entre el resto de compañeros Paco que para ti pues siempre es un privilegio estar siempre ahí bueno entrenando con tus compañeros del filial pero también teniendo la oportunidad también de viajar y hacer grupo con los jugadores del primer equipo Totalmente al final es con lo que sueña uno desde que es pequeñito es verdad que todavía falta ese debut pero ya solo estar ahí poder hacer vida con los compañeros en los entrenamientos que al final no solo es el entrenamiento es el desayuno la comida el entrenamiento que al final se pasan muchas horas con ellos y al final estás enlazando vínculos con ellos con gente que antes veías por la tele y que ahora puedes considerar incluso que son tus amigos ¿sabes? entonces pues muy contento por esa oportunidad que me está dando el club y sobre todo estar preparado como he dicho antes para esa posible posible oportunidad no es Paco el mejor lunes porque evidentemente hoy estamos hablando de esos errores que se han cometido y que han costado la derrota y son compañeros tuyos con los que compites que son amigos tuyos y evidentemente pues los medios de comunicación tenemos que dar constancia de lo que ha sucedido porque toda la afición lo ha visto pero evidentemente está el trabajo de la semana y muchas veces se prepara durante la semana y a veces bueno pues en una jugada determinada todo se viene al traste ¿qué puede pasar? Sí, muchas veces es lo que dices no se ve ese trabajo que se viene dando durante la semana yo creo que desde que vino Pepe Mel la gente intentó cambiar de aires la gente intentó empezar de nuevo sabiendo que son nuevas oportunidades para la gente que viene sin jugar y demás y es verdad que no se ha podido revertir esa situación pero yo creo que en los entrenamientos yo que he estado con los distintos entrenamientos que han venido pasando se ha notado otra actitud la gente ha intentado revertir un poco la situación aunque al final no se haya dado yo creo que sobre todo el tema actitud aunque luego en los partidos se dan otras situaciones yo creo que se ha visto en los entrenamientos ese cambio Paco para que te conozcamos un poquito más ya que estás con nosotros en el desmarque ¿cuáles fueron tus inicios? nacido en Madrid todos conocemos a tu familia evidentemente después veremos imágenes que te traerán buenos recuerdos pero evidentemente hablamos de un chico que empezó jugando en Madrid ¿y dónde fue? ¿cómo empezó? bueno yo nací como has dicho en Madrid en Arravaca que es un distrito de Madrid y empecé a jugar ahí en el equipo del barrio que es el Arravaca estuve jugando desde muy pequeñito hasta que me vino el Getafe a fichar allí estuve otros tres años y allí fue cuando me llamó Alberto para venir aquí a la Almería y no me lo pensé ni un momento ¿y no te lo pensaste? ¿de Madrid me voy a Almería? ¿no preguntaste a nadie? ¿no viste un poco? ¿cuáles eran las expectativas? ¿posibilidades? ¿qué te gustó del proyecto? ya venía mucho tiempo que yo quería cambiar de aires quería salir de casa quería saber cuál era esa nueva experiencia y se me brindó esa oportunidad cuando al final sales de un club como el Getafe que tampoco es muy puntero a nivel cantera como no es muy conocido como otras canteras y sobre todo que también se hablaba mucho del proyecto de la Almería la Almería al final es un proyecto que viene viniendo de varios años desde que vino Turki yo creo que el resultado ha sido positivo se puede dar esa situación y la gente sabía que ese proyecto estaba bien al final yo con las demás ofertas que tenía lo comuniqué con mi representante y con mis padres y consideramos que tanto la ciudad como la afición y incluso el club eran la mejor opción que podía haber bueno me imagino que sobre todo tu mejor confidente es tu padre ¿no? sí totalmente como dices una familia muy futbolera y el que mejor me pueda aconsejar es mi padre yo tengo muchísima confianza con él y todas estas situaciones él las ha vivido antes entonces sí es un poco más fácil para mí ¿cómo se vivió esa final del año pasado en la Copa del Rey? sabiendo tu padre ¿no había ahí corazón dividido? no, no ningún corazón dividido toda la familia iba con el Almería lógicamente todos muy madridistas pero ese día todo el mundo con el Almería ya después cuando acabase la final todo el mundo quería que ganase el Madrid pero esos 90 minutos iba la gente sobre todo mi familia con el Almería a morir y ahora tienes a un pequeño paso de haber hecho hiciste historia en sí pero de haberos coronado el primer equipo de Almería que ganaba una Copa del Rey totalmente fue una experiencia única que al final no pudimos coronar pero bueno la verdad que súper satisfecho con el resultado que aunque no se pudiese dar esa final ganada yo creo que la afición se la merecía y sobre todo poder haber hecho historia y aunque no se dio ni la Copa ni la Liga yo creo que el grupo que nos llevamos fue historia una generación de oro con Rachat con Iribarne con Peña etcétera ahí salió esa generación que digo que no fueron campeones pero fueron subcampeones y si es historia si es historia porque ningún equipo almería se ha llegado a esa cota de ser subcampeón en vuestra categoría juvenil año impresionante bueno eres futbolista de dinastía tu árbol genealógico que decir tu tío Fernando Sán que lo conocemos en distintos clubes en el Real Madrid en el Málaga tu padre que empezó también en el Castilla evidentemente tu abuelo que fue presidente del Real Madrid tenemos esa foto que me imagino que ya tú conoces perfectamente vamos a ver compañeros esa foto ahí vemos a tu padre a la derecha tu tío Fernando Sán a la izquierda y lamentablemente fallecido tu abuelo Lorenzo Sán que no coincidió que fuera presidente de José María Salomero en la etapa en la que estuvo el Real Madrid pero que fue muchísimos años pues el presidente del Club Blanco bueno pues me imagino que es una foto entrañable y que habla precisamente de tus precedentes futboleros sí como dices vengo de una familia muy futbolera fotos como estas he visto mil de álbumes que tenemos en casa y yo creo que al final estoy muy orgulloso de la familia de la que provengo y sobre todo lo tomo como una motivación extra o sea ni presión ni lo que la gente pueda hablar al final eso no me hace daño y yo creo que es algo que me he ganado yo solo el poder estar aquí poder luchar por un puesto incluso ahora por esa oportunidad de poder debutar y muy orgulloso de mi familia y sobre todo muy contento de que se me pueda enlazar con esa historia que hayan tenido ellos de maravilla de maravilla en esa foto compañeros si hubiéramos seguido mirando veríamos también a José María Salmerón cuando también vestía esa elástica ya que ha sido el equipo madridista el que se ha proclamado esta semana campeón de liga no estaría de mal un guiño para el equipo que ha ganado la liga a época de Salmerón sería la de Otaísa o Reni Picot en la camiseta vamos a ver si dejamos si dejamos las imágenes además la antigua ciudad deportiva y bueno ese campo par mala pero ahí está en el Santiago Bernabéu ahí es el Santiago Bernabéu nosotros jugábamos siempre en nuestros partidos en el Santiago Bernabéu porque llamabais Real Madrid Castilla era Castilla Castilla no Real Madrid Castilla no era Castilla ha tenido diferentes denominaciones pero bueno la tuya era Castilla de hecho si ves el escudo es distinto es redondo es el escudo del Madrid pero no tiene la corona bueno hay muchos que no se acordarán de que hubo una final de Copa en Real Madrid Castilla y ganó el primer equipo pero me imagino que no dejaron ganar Castilla digo yo no sé y bueno y ¿tú eso no lo sabías Paco? sí sí lo sabía seguro porque eso cualquier madridista lo sabe además nosotros fuimos campeones también de Copa al Rey ganándole al Barcelona en el Bernabéu de juvenil o sea que ¿Juvenil? sí sí no sabía yo ese galardón que también tenías sí tengo tienes bastante galardones tengo algunos vamos ya que estamos con José María Sanamerón y aprovechando que viene de hacer una no sé si vienes con el Jetlag todavía porque me imagino que has cogido unos cuantos aviones ver el recorrido que ha hecho por la Premier pero antes también ha pasado por este escenario no quería evitar ver ese te hace daño ese era el día del City o el día del Valle no ese es el día del City el otro campo es el de campo Atlético Madrid B que juego contra el Málaga y ahí estamos en los ahí estás en Vírmiga bueno me hace daño y te lo pongo ya lo sé ya lo sé bueno aquí estamos ya en Villapar en los campos de entrenamiento de nuestro buen amigo Unai Emery donde está también tu buen amigo y con un amigo Víctor Mañas y esto es el aprevio de acudir a esa es la semana y ese es el partido contra el Chelsea Villapar Villapar este partido era contra contra el Chelsea contra el Chelsea y eso es la semana prácticamente de entrenamiento que estuvimos toda la semana entera allí un gran trabajo que están haciendo tienen instalaciones espectaculares bueno es todo maravilloso con qué digamos experiencia o conocimiento añadido te vienes de la forma de trabajar allí en la premia bueno te vienes con muchas ideas es verdad que ellos tienen muchas tienen bueno pues muchas cosas y mucha gente pero bueno ahí está Víctor Mañas que además ha sido muy grande en ese sentido me ha tratado como siempre están hiper profesionalizados no a nivel de todo scouting de todo ellos tienen por ejemplo la rosa para que no se acuerde de su etapa en la unión deportiva almería la rosa almería club de fútbol era club de fútbol eso fue en el ascenso del hércule la semana pasada que fue tu segundo en el badajoz sí fue tu segundo en el badajoz y bueno ellos tienen ellos tienen distintas cosas ellos tienen un entrenador balón parado un entrenador de trabajo individual y a través de eso tienen 3-4 entrenadores más es una maravilla poder trabajar como trabajan ellos trabajan sensacional y de hecho pues ahí está un Aston Villa que estaba luchando por no defender pues está cuarto en la Premier de maravilla esta noche estaba jugando con el Liverpool iba perdiendo 1-2 he hecho un vistazo este es el directo si no fuera directo no podríamos hacerlo 1-3 bueno lamentablemente para el Barça ganaba 1-0 al descanso sí bueno eso lo vamos a dejar al final porque después hablaremos un poco del próximo rival de la Unión Deportiva Almería la Bin Jamal parece que ha adelantado pero bueno habrá que esperar porque será el próximo rival de la Unión Deportiva Almería ahora capítulo para el filial de la Unión Deportiva Almería Paco San como estuvo en Sevilla no pudo ver a sus compañeros vamos a ver el resumen del partido completo Paco me vas a ayudar con algunos compañeros para ver el resumen de esa victoria del equipo de Alberto Las Artes sobre el Torre del Mar lo vemos bueno pues imágenes del primer tiempo de la Unión Deportiva Almería B que marcaría en el segundo por mediación de Rachat este disparo dominaba el equipo de Alberto Lasarte que jugó de inicio con Obón en la puerta defensa Peñalber Alex Méndez René Pérez y Aarón con José más Joan y Marzo Luis Lara Hugo Neves y Rachat y este es el técnico del Torre del Mar bueno partido en el que se necesitaba ganar para garantizarse cuando menos el cuarto puesto Paco de cara al playoff y eso ya lo comentó Alberto Lasarte para no perder esa ventaja en relación al Torre del Mar que si hubiera ganado se adelantaba si un partido complicado contra un rival que también va a disputar ese playoff y sobre todo con el que nos estábamos jugando esa plaza que yo creo que va a ser muy importante de cara al desenlace de estos playoffs y sobre todo un Torre del Mar que viene de una dinámica yo creo negativa que le está costando más estos últimos partidos y aún así estuvo peleando hasta el final y hasta los últimos minutos no pudimos adelantarlo aquí estamos viendo un centro-shot y la intervención de Obón no jugó Bruno me decías que seguramente ha estado tocado durante la semana a Bruno Iribarne y que por eso no jugó este partido aunque Obón ha venido haciéndolo bastantes veces porque Lasarte también ha dado oportunidad a ambos porteros si Alberto ha sabido manejar ese diferente rol que han tenido los porteros y yo creo que los dos han cumplido a la maravilla el otro día salió un dato que Manu en cinco partidos ha recibido un único gol contra el Atlético Melilla el otro día y con un rendimiento brutal al igual que Bruno que también nos está dando muchos partidos y muchos puntos tampoco estuviste en el fueron 14-1 en Melilla porque estabas convocado con el primer equipo no sé ya estuve pero hubo muchas rotaciones Ah, sí, exactamente te dieron descanso pensando precisamente en este partido aunque, claro Alberto Lasarte dispone pero es Pepe Melilla el que decide Totalmente al final somos jugadores de club estamos para que lo que disponga el club y sobre todo que también somos futbolistas para poder estar arriba Bueno, aquí estamos viendo una de las escasas incursiones del Torre del Mar y ahí seguro bueno, Aarón Aarón por el lateral izquierdo es un jugador con una versatilidad este disparo y la gran intervención para evitar ese gol no sé de quién ha sido el compañero de Joan Tenéis además compañeros procedentes de distintas latitudes es decir es como que Alberto Lasarte ha hecho una selección mini selección de distintos puntos de la geografía nacional cogiendo para para hacer un equipo competitivo Sí, sí como dices yo creo que hay compañeros de todas las puntas de España desde Asturias Barcelona y demás y todos hemos sabido encajar en el grupo a la perfección todos hacemos planes como si fuésemos un grupo de amigos y se está dando en esos resultados que al final yo creo que es fruto también de ese esfuerzo y sobre todo también de la comunicación y de ese buen rollo que hay entre los compañeros Vamos a seguir viendo imágenes del segundo tiempo que fue cuando se produjo el gol de Rachat a la salida de un córner fue un balón bombeado de Hugo Neves y atento porque el remate fue en semisilena de Rachat que ya lleva bastante goles aunque los goles en el filial lo aportan casi todos los jugadores todos los jugadores del medio campo hacia adelante tienen facilidad goleadora creo que tú también si llevas un gol de cabeza llevas dos que también cuando te sumas aportáis en la parte ofensiva todos llegáis y aportáis como dice los goles están muy repartidos y al final disculpa este fue un gol bien anulado porque había fuera de juego como veremos después el juez de línea con el banderín levantado y ese nota que está más adelantado disculpa la interrupción Paco no te preocupes al final yo creo que sí se está notando ese reparto goleador que viene dándose en el equipo y un poco también eso hace también que suba la moral de todos los jugadores es verdad que los delanteros yo creo que querrían llevar más goles pero al final que todos estemos contribuyendo yo creo que se nota se nota y hace que estemos todos ahí arriba las indicaciones de Alberto Lasarte y lo bueno de Alberto es que ha construido aquí llega el gol esta es la jugada del gol minuto 72 Hugo Neves bombea el balón y atento Rachat bueno como la caza como la caza y que golazo mete sí pero lo bueno es que Alberto Lasarte ha conseguido construir un filial en sí porque el filial en la temporada pasada estaba prácticamente desnaturalizado tenía jugadores que se notaba que habían venido firmados por temas de primer equipo y demás que no encajaban bien en la filosofía del filial y este año ya sí se ha cambiado esa dinámica esa filosofía y se ha apostado sobre todo por darle paso al bloque a la generación de oro de los juveniles del año pasado que no graban en ese brillante sus campeonatos en la Copa del Rey ahí está Rachat ahí está Bruno ahí está Paco están Marcos que ya ha volado hacia el primer equipo y con suerte seguramente todos terminen llegando a ser profesionales no me refiero a todo el equipo pero sí un buen puñado y yo veo que es un buen proyecto de futuro porque hay jugadores que aunque haya de momento dos saltos de calidad en cuanto a categoría se refiere hay futbolistas que ya tienen la oportunidad de entrenar con el primer equipo y no hay distancias es decir que es el futuro para que algunos de estos jugadores que sigan destacando y ya tenemos ahí a Marcos Peña puede ser el próximo Paco puede ser el próximo Rachat puede ser el próximo Bruno hay un rabillete de Coné y Luis Suárez exacto hay un rabillete importante de jugadores del filial que pueden tener la oportunidad la próxima temporada perfectamente en segunda división me pareció escucharle al propio Alberto Lazarte lamentarse de no haber podido ser él quien hiciera debutar a Marcos Peña en Bilbao porque lo tenía previsto así pero al final el partido se dio como se dio creo que fue derrota por 3 a 0 y no lo vio conveniente pero me parece que en una declaración a Uda Radio la emisora oficial del club si comentó que se le quedó esa pequeña espina de no haber podido en sus dos partidos de interino hacer debutar a Marcos final del partido el saludo de ambos centradores y por lo tanto con esta victoria cuarto clasificado el Almería B tercer clasificado el Atlético Malagueño segundo clasificado el Real Jaén y quinto clasificado el Torre del Mar con eso después ahora lo veremos se establece el grupo del playoff van a ser tres rondas de playoff que caro está el ascenso esta temporada a la segunda a la segunda división de la federación José María Salmerón tú que bueno que tienes experiencia sobre todo también con jugadores de cantera también dirigiste al final de la Unión Deportiva Almería que bueno y que importante que haya jugadores como Marcos Peña como Paco como Bruno Uribarne como Rachat de los que se puede abastecer el primer equipo así es yo creo que lo ha dicho también tener una generación que ha sido subcampeón de España ahí tiene que haber hay que aprovecharla ahí tiene que haber muchos jugadores que tienen que ser la base de ese filial y ojalá pues en esta liguilla nosotros también jugamos una liguilla ascenso que al final se ascendió y se pasó tres eliminatorias bueno tú tienes varios ascensos antes de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva tiene los ascensos como en la Unión Deportiva que lo hicimos hace ya unos años no sé si fue en el 2008 fue la de tercera segunda vez tercera segunda vez sí más o menos parecida a esta bueno esta sería la quinta a la cuarta categoría antes era la tercera a la cuarta no de la cuarta a la tercera categoría ahora hay que hacer la traducción cuando me preguntan el bug la tercera es la primera la segunda federación la cuarta ha bajado una categoría entonces bueno son chicos jóvenes y que estén entrenando con el primer equipo pues es sensacional y que ojalá pues puedan subir a segunda federación que estarán aún más cerca de esa categoría bueno ahora que para que no nos escuchan bueno qué jugador más talentoso a pesar de su juventud 19 años como escuchando se nota que hay talento académicamente porque y sobre todo el compás de la gente a su edad con un futbolista debe ser un ejemplo esta es la línea que se aspira que pueda haber es fundamental que al final no solo del trabajo de su pasión sino que su estudio tienen que ir paralelo lo digo José tú muchas veces lo ha dicho lo importante de haber pasado con un club grande en tu caso Real Madrid digas el Barcelona digas el Atlético Madrid Valencia Villarreal la educación la educación que imponen en sus niños de la cantera esa educación y ese crecimiento para que después no solamente sean buenas futbolistas sino personas tiene uno la disciplina de no solo del trabajo de la pasión que solo tiene cualquiera sino que después tiene una disciplina y el trabajo para poder estudiar para poder tener una planificación de todo lo que hace día a día que le hace que sea mejor después en el trabajo al final no solo es las características de un jugador que te hacen llegar arriba sino también el que seas un jugador pues que tengan no solo cualidades sino que seas persistente que seas trabajador y que tengas una disciplina grande para poder llegar hay muchos jugadores que con eso y no teniendo tantas características han sido mucho más importantes que otros que las iran educación en valores como representa la escuela de fútbol TAE que tú también presides y diriges exactamente que importante es poder compaginar tener una educación paralela al crecimiento deportivo que se vaya teniendo bien sea en fútbol o en otra disciplina deportiva Paco me imagino que muy ilusionado con este play de ascenso que se inicia el domingo partidazo en el en el Power Jorge Stein aunque claro esta semana que hay dos partidos del primer equipo Barça el jueves Mallorca el domingo y el filial también el domingo por la mañana tampoco sabemos para cuál de estas citas te van a convocar bueno yo estaré donde me lo pide el club dando como siempre el máximo de mí y sí muy ilusionado con estos playoffs que se avecinan la verdad que es una oportunidad de oro para poner el filial donde se merece con la que estamos muy ilusionados tanto yo como todos mis compañeros que para muchos de nosotros es el primer play de ascenso de nuestras vidas y yo creo que ese ambiente va a ser único yo creo que la afición va a responder y vamos a poder dar guerra en este momento no sabes cuál va a ser tu digamos tu próximo compromiso si va a ser para convocado para el partido del Barça del jueves si va a ser para el domingo de momento no sabes nada ¿no? a esta hora no, no todavía no se sabe dependerá de las necesidades del primer equipo y de dónde me disponga el club y mañana sabes dónde entrenas con cuál en un principio entrenaré con el filial pero todavía no no te han dicho nada ¿no? vale bueno lo de estar preparado ¿no? eso lo de estar preparado para lo que pueda surgir es otra de las mentalidades ¿no? que tienen que tener los jugadores chavales jóvenes de la cantera más mensaje ¿no? porque son muchos los que nos han llegado y me gusta darle también cabida ya que ustedes hagan el esfuerzo para participar e intervenir en el desmarque Ángel Rodríguez dice Luca Romero tropieza en nuestra área se le va al balón nadie de la Almería reacciona para ir a por el balón eso resume la falta de concentración de un equipo los fallos garrafales impiden competir en igualdad de condiciones le hemos regalado el partido al Betis en ataque el equipo ha jugado bien como ocurre con los equipos que dejan jugar muy bien en Barba y Marcos Peña Luca debe ser titular a por el Barça gradas supletorias sí lo contrario es absurdo el Almería debe jugar en el estadio en los playoff pues está confirmado los playoff van a ser en el estadio y ojalá sea las tres rondas de eliminatorias que significaría estar con la acción de un partido no parece confirmada aún son las supletorias porque la gente la está demandando para la temporada que viene en esa vuelta segunda pero el club todavía no lo tiene al parecer muy claro volver a Iztanal bueno evidentemente siempre es mucho más ventajoso que el público estuviera más cerca aparte de tener una mejor visión por esa presión ambiental que siempre supone sobre los equipos rivales está claro y en su momento cuando ascendió el equipo fue precisamente con esas gradas subletorias Bartolomé Sánchez lo apetice otra vez los fallos grotescos sin defensa nos hacen perder el partido Marcos Peña muy bien en Barba Luka jugamos muy bien y perdimos como siempre ahora toca hacer un equipo nuevo en segunda hemos pasado un buen día en Sevilla un saludo al programa gracias Bartolomé que deduzco que también viajó para animar al equipo bueno lo verían a esos no sé si llegarían a 100 seguidores de rojiblancos allí en la parte alta del fondo del Benito Villamarín con los al estadio se agradece que muchas veces ver a los seguidores de la Unión Deportiva Almería que mérito tiene Paco estando como está como está el equipo que haya tantos aficionados que se desplacen a ver los partidos del equipo fuera si si claro totalmente al final ese calor de los aficionados se nota yo creo que es de agradecer que fuera de casa a muchísimos kilómetros de nuestra ciudad hay aficionados que se acerquen al hotel a mostrarnos ese apoyo y yo creo que eso también alienta mucho al equipo es verdad que los resultados nos han dado y la afición merece mucho más pero yo creo que incluso siguiendo así la afición va a mostrar esos resultados muy muy pronto vamos a ver el cuadro del playoff de ascenso del Almería B del Almería B que ya nos tiene la atención fijada en ese partido del domingo por la mañana ahí vienen las fechas esta primera fecha sería para esta primera eliminatoria el Almería B frente al filial del Málaga por otro lado es el Torre del Mar frente al Real Jaén que partiría como favorito el ganador de las eliminatorias se enfrentarán entre sí podría ser perfectamente ojalá un Almería y supuestamente enfrente estaría el Real Jaén y siempre ventaja de campo al que está mejor clasificado sería el Real Jaén y el ganador de esas dos eliminatorias jugaría sorteo puro con el que hubiera se hubiera clasificado de otro grupo cualquiera sin saberlo y este es el anuncio en redes oficiales con la imagen precisamente de Paco Sanz del partido invitando al Power Horse Stadium ya lo saben partidazo mucha expectación y de nuevo un playoff del equipo filial de la Unión Deportiva Almería recuerden que el último ascenso lo recordábamos Paco no sé si te acuerdas fue con Sekuga Sama el gol que significó el ascenso del Almería B de categoría y la verdad fue una locura aquel día fue tremendo fue tremendo como se vivió y como se festejó José María Salmenón y es que los playoff tienen una salsa especial tú que has vivido son muy distintos son muy chulos y lo van lo van a vivir porque porque es otra forma de competir sabes que te juegas en dos partidos la eliminatoria no se puede fallar y no puedes tener un mal día porque si tienes un mal día te vas y el vivirlos pues yo creo que es de las situaciones más bonitas que uno como entrenador o como jugador y después si consigues el objetivo si ya consigues el objetivo pues es tremendo hay fiesta ya que no hemos podido celebrar con el primer equipo pues hacemos la rúa por Almería con el ascenso del Almería B Paco hay que hacer algo para que cambiamos digamos que esta situación de cierta zozobra que tenemos en la ciudad de caimiento anímico a ver si conseguimos otro un ascenso y hacemos una rúa también por la ciudad ojalá podamos celebrarlo bueno vamos por cierto como ves el partido ante el Atlético Malagueño me imagino que jugaría los dos partidos y de vuelta ante el equipo malcita eso es yo tanto yo como todos mis compañeros lo vemos con muchísima ilusión yo creo que nos ha tocado el Málaga pero nos podría haber tocado cualquiera de los otros dos equipos al final te vas a tener que enfrentar a uno de ellos en la siguiente ronda si es que acabas superando la eliminatoria y sobre todo con muchísima motivación como ha dicho nuestro compañero es algo que tú no vas a poder vivir hasta que estés en el campo y sobre todo con la conciencia sabiendo que si tú fallas te vas o sea que todo el esfuerzo que vienes haciendo durante la temporada es para este partido para esta eliminatoria y sobre todo con esa ilusión de poder seguir ascendiendo peldaña bueno para vosotros es vuestro partido de Champions sacar el mejor resultado posible para la vuelta ¿no? sobre todo sí sobre todo eso y sabiendo que es en el estadio un plus de motivación sabiendo que puedan venir los aficionados que todos los que vengan serán bienvenidos y el ambiente que haya pues a ver si puede ser festejando una victoria ojalá desde luego nos tenéis ilusionados ¿no? expectantes ¿no? con lo que venís consiguiendo ¿no? vamos de nuevo a recordar lo que decía Pepe Mel en la sala de prensa le preguntaban insisto los compañeros de los medios de comunicación de Sevilla seguramente todos amigos de Pepe Mel por su etapa primera como futbolista después muchos años como entrenador ha sido el segundo con Pellegrini y también con Roberto Serra Ferrer no sé si era Roberto o Serra Ferrer el que más partidos había dirigido el Betis pero después estaba Pepe Mel por lo tanto le tienen una estima y un cariño propia y por eso le hacían esta pregunta a los compañeros creo que era de cope a Pepe Mel y de ahí esa respuesta ¿no? que emitía el entrenador de la Unión Deportiva de Almería lo escuchamos en su completo contexto hola Pepe hola Martín Varela Radio Marca por el aprecio que tenemos también los que estamos aquí nos preocupamos un poco de tu futuro después de lo que estás haciendo con el equipo como lo has revitalizado ¿te dicen algo? ¿sabes algo? yo te voy a decir una cosa clara cuando yo me reuní con el director deportivo solo me dijo una cosa llevamos 28 partidos sin ganar quedan 10 lo que queremos es ganar 1 he ganado 2 ya está espero ganar 3 Pepe desde fuera los partidos que al menos yo los que he podido ver desde que tú entrenas por ejemplo a la Real no le gana de milagro en el Real con un fallo de Ramazani en el minuto 97 que era el 2-3 habéis ganado en Vallecas habéis ganado en Las Palmas desde fuera se ve un equipo con jugadores muy interesantes de cara al próximo año que un equipo que si mantiene el bloque debe de estar arriba sí la verdad es que no tiene mucha explicación la situación del equipo en este caso creo que tiene futbolistas que dan un buen nivel para la categoría y otros que están apareciendo como el propio Marcos Peña que ya he visto no desentona es un jugador que lo hace muy bien y bueno tendrán que buscar una explicación y tomarme decisiones en verano porque supongo que el objetivo será ascender entonces el club tomará decisiones de momento yo estoy contento con los futbolistas porque como has visto en el partido de hoy lo dan todo a pesar de que se les ponga en contra su mayor patrimonio va a ser que tuvo el atrevimiento de darle la alternativa a Marcos Peña y eso ya va a quedar en los ganadores y Paco y que ha ganado dos partidos bueno al margen pero en esa lectura de que se han ganado los dos partidos también hay que analizar como se han ganado que es lo que explicábamos antes que se ganaron igual que se pudieron haber perdido sí pero ganar es como si dijeremos que no hemos clasificado en esta eliminatoria por esto se ha clasificado en la eliminatoria es decir ganar es ganar ganar es ganar ganar es ganar yo en eso si le preguntan yo entiendo que deba de responder eso yo sé que en las redes sociales pues ha habido muchos comentarios que no han entendido la respuesta yo del todo no acabo de comprender ese revuelo que se ha producido en las redes sociales porque yo entiendo que Pepe Mel responde a una pregunta que le hacen unos compañeros entrañables son hay unos periodistas pero hay una relación entrañable de amistad de muchos años y esa es la respuesta que le da a unos compañeros en una sala de prensa que por otro lado digamos que y también diciendo la verdad porque yo creo que cuando lo captasen le pedirían que gane el primer partido porque es un equipo que no ha ganado lo que necesita es ganar un partido y luego ya se verá cuando que le puedes pedir que le puedes pedir tú a un entrador de un equipo que estaba desahuciado que sabíamos que no se podía salvar y que no había ganado ningún partido gáname un partido por lo menos José María Salmero hablamos del tema este tú como entiendes porque me imagino que si en vez de Pepe Mel estás tú en esa tesitura tampoco puedes decir mucho diferente a lo que dijo Pepe Mel No, además ahora en líneas generales viéndole desde la perspectiva cuando llegó Pepe Mel no estaba matemáticamente pero estaba defendido el virtualmente virtualmente la energía estaba defendido salvo milagro o sea que se buscaba más un bueno pues un entrenador que mantuviera al equipo realmente con una buena identidad que ganara que consiguiera ganar un partido y que la imagen fuese buena que no se estuviera pero ella no está pendiente Paco pero que no se obtuviera ese récord de derrotas yo por suerte de gracia más bien por desgracia este año he visto todos los entrenamientos de todos los entrenadores que han pasado este año por el equipo y sí que es cierto pues que Garitano se pasó con el palo y Mel ha llegado con la zanahoria porque la estrategia anterior no funcionó era una evidencia y con la zanahoria ha conseguido ganar esos dos partidos y el mismo en una comparecencia de prensa dijo que viendo el estado alicaído que se había encontrado de los futbolistas tuvo que bajarse un poco del pedestal que él traía y la carga de entrenamiento y demás reducirla y hacer un entrenamiento más llevadero que así lo comentó para intentar levantar un poco la moral de la tropa porque se encontró un cadáver correcto y que también es cierto que los anteriores entrenadores nos referimos a Gaisca Garitano pues habría merecido haber ganado uno o dos partidos por el juego del equipo eso es indudable ¿no? De todas maneras un entrenador que llega y al final los entrenadores podemos tener una idea muy clara de lo que queremos pero tú tienes que adaptarte a la realidad que te encuentras a las cualidades de los jugadores a la situación que te encuentras y eso es inteligente tomar una determinación incluso cambiar aspectos suyos para sacarle el máximo provecho al equipo ¿no? Yo creo que al final el entrenador es para sacar el máximo provecho del equipo que tenemos todos quisiéramos tener todo lo que realmente dentro de tenemos para realmente producir lo que cada uno quiere pero a veces no lo tenemos llegamos a los sitios y nos encontramos y tenemos que adaptarnos y lo inteligente es lo que ha hecho adaptarse a esas circunstancias y sacar el máximo provecho que ha conseguido ganar dos partidos que ha empatado uno y que se está dando una imagen bueno por muchos momentos buena aparte de los errores que se están cometiendo desde el primer día pues sí entonces bueno pues a partir de ahí pues me imagino que los directores deportivos los que están ahí que hay mucho por mejorar en la plantilla hay mucho por mejorar que se puede ofrecer otra imagen sí pero las dos victorias son las dos únicas que tiene la Unión Deportiva de Almería dos minutos me dicen y la quiero distribuir está concluyendo Barça 1 Real Sociedad los últimos minutos creo que de prolongación te pregunto porque no sabemos si entrará sobre uno Paco en la convocatoria cómo vemos este partido ante el Barça el Barça que llegará evidentemente jugándose su segundo puesto y la Unión Deportiva de Almería me imagino que en la línea de profesionalidad que os sigue pidiendo Pepe Mel para que disputéis y más cuando es un escaparate como jugar ante el Barça sí será un partido muy difícil contra todo un Barça pero como tú has dicho al final es un escaparate yo creo que es el último partido grande que se puede dar por lo menos en este año y pico hasta por lo menos que se pueda dar el siguiente ascenso y yo creo que lo vamos a tomar como tal con ilusión sabiendo que pueden ser los últimos partidos en primera de muchos jugadores y de nosotros los jóvenes una oportunidad Paco estoy pensando que si a Pepe Mel le pasa por la cabeza ponerte y te tienes que encargar de repente de Robert Lewandowski bueno pues lo haré igual que me tuviese que encargar del delantero del Torre del Mar al final estamos para eso y sobre todo con muchísima ilusión sabiendo a quién tienes enfrente pero que puedes estar a la altura y que llevas mucho trabajo detrás para poder estar ahí así se responde Paco sí señor bueno pues un descubrimiento Paco Sanz el defensa central de la Unión Deportiva de Almería que con un rabillete de muchos jugadores jóvenes la Unión Deportiva de Almería tiene mucho futuro en estos jugadores de enorme proyección nos quedamos sin tiempo agradeceros Paco José María Salmerón vuestra presencia y esperemos que la Unión Deportiva de Almería pues concluya la temporada con la mejor imagen posible muy breve esperemos esperarte a favor del Barça bueno pues ello nos va a influir ya en el resultado gracias por la atención prestada Paco muchas gracias por estar con nosotros toda la suerte del mundo en la Unión Deportiva de Almería Paco José María Salmerón y a ustedes el lunes estaremos fieles a la cita les hablaremos de dos partidos de lo que ocurre ante el Barça y de lo que suceda en ese partido en Somos pero sobre todo les ofreceremos el resumen de ese Almería B frente al Atlético Malagueño gracias por la atención prestada muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!